TARCHITO Donde hemos venido a conocer la exhibición titulada Tarchito se enamora del Perú Una exhibición en colaboración de Nicola Stripoli con las etnias de la Amazonía peruana Vamos con la nota Tarchito, nombre artístico del italiano Nicola Stripoli Presenta una obra exhaustiva de intercambio cultural activo y de un redescubrimiento Más allá de las barreras dogmáticas o de los conceptos religiosos El Instituto Italiano di Cultura expone unas 30 obras en lienzos, colores acrílicos y tinta sobre tela Estas obras son imágenes visionarias que se obtuvieron por el efecto de la ayahuasca Cada obra refleja las tradiciones de las etnias La astenia nos indica que las plantas tienen su espíritu y cada planta sirve para medicina Por ejemplo, el fruto del espíritu de maní ayuda a mejorar y curar los dolores de hueso El dueño de la planta de escoba se usa para curar a los bebés que tienen bronquitis La semilla del dueño de guava es remedio para la carnosidad de la vista El proyecto de Tarchito refleja la necesidad de custodiar las sabidurías milenarias de tradiciones que están por desaparecer ¿Qué le parece esta exhibición? ¿La recomendaría para que puedan conocer más sobre la cultura peruana? Sí, a mí me parece muy bien porque antiguamente era mejor, ahorita que estoy viendo que las colaciones eran naturales ¿Crees que esta exposición está mostrando parte de la cultura de la selva? Claro que sí, bastante, porque yo veo acá que están difundiendo muchas plantas Que realmente antiguamente nuestros padres nos criaban con eso Porque uno no sabía lo que es la medicina, digamos, de químicas ahora Lo que solamente es cuando uno se enferma todo es doctor, doctor Particularmente a mí, personalmente a mí mis padres me han curado con puras medicinas naturales Cuando uno se enfermaba, ya sea la diarrea, la fiebre, o sea, todo naturalmente Entonces, ¿recomendaría para que la gente pueda visitar la exhibición? Sí, sí, porque también la gente tiene que enterarse de lo como que también uno se puede curar naturalmente Si quieren conocer más sobre Tarchito, se enamora del Perú No duden en visitar el Instituto Italiano de Cultura Esta exhibición va a estar hasta el 16 de noviembre Si quieren más información pueden entrar a la página web Informo para FPP Noticias, Anaís Cusi Con la cámara de Antoni Núñez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!